¡Buenos días! ¡Buenos días, mis niños! Vamos a cantar una linda canción. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a aplaudir! ¡Vamos a aplaudir fuerte! ¡Muy bien! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Vamos a comenzar! Vamos a comenzar el día de hoy, mis niños. Van a estar muy atentos al tema, ¿ya? Muy bien. Observen la pantalla y me van a decir ¿Qué animalito es? ¿Qué animalito es, mis niños? Muy bien, es un zorro. ¿Y el zorro está adelante del árbol? Muy bien, está detrás del árbol. Se está escondiendo detrás del árbol. Muy bien. Observen la pantalla y me vas a decir ¿Qué ves? Muy bien, un dinosaurio. ¿Qué más? Un árbol. Muy bien. Ahora me vas a decir ¿Si el árbol está detrás del dinosaurio? ¿El árbol está detrás del dinosaurio? ¡No! Muy bien. ¿Dónde se encuentra el árbol? ¡Adelante! ¡Adelante! Muy bien. Está adelante. ¡Adelante del dinosaurio! ¡Muy bien! Mis niños, observen la pantalla y me van a decir ¿Si el niño está detrás o está delante del árbol? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está delante del árbol. ¡Muy bien, mis niños! ¡Qué inteligentes que son! ¡Oh! ¡Yo me admiro! ¡Oh! Mis niños, ¿qué animalito están viendo? ¡El perrito! ¡Muy bien! ¿Qué más? ¡Un niño! ¡Muy bien! Ahora me van a decir ¿Dónde se encuentra el niño? ¿Dónde está el niño? ¿Está adelante o detrás del perrito? Detrás del perrito. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mi niño está detrás del perrito. ¡Muy bien! ¡Muy bien, mis niños! ¡Muy bien! Mis niños, observen la pantalla y me van a señalar con su dedito el animalito que está delante. Que está adelante Muy bien, ahora señalen mejor sus deditos, mis niños Al animalito que se encuentra adelante ¿Cuál es el animalito que está adelante? Muy bien, ese es el animalito ¿Cómo se llama? El patito cuacua Muy bien, ¿cómo es el patito? Cuacua Muy bien Excelente Muy bien, mis niños Ay, qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué animalitos son? Los patitos Muy bien Ahora, mis niños, yo les pregunto ¿Mamá pata? ¿Mamá pata va adelante o está detrás de los patitos? Adelante Muy bien, ella está adelante ¿Y quién va atrás? ¿Quién va detrás de la mamá pata? Los patitos Muy bien, mis niños En la hoja de aplicación Vas a pegar serpentina alrededor del niño que está delante del árbol Y vas a encerrar en un círculo A la niña o el niño que está detrás Muy bien Muy bien Muy bien, mis niños ¡Hemos finalizado! ¡Ya se acabó! ¡Sí! ¡Finish! ¡Finish! Se acabó, mis pequeños Después de haber terminado Vamos a lavarnos los manitos con agua y jabón ¿Ya, mis niños? Para matar a los bichitos que se encuentran en la manito ¿Ya? Muy bien Conmigo serás el día de mañana, mis niños ¡Adiós! ¡Sujú! ¡Súúú! ¡Sí! ¡Bien��! ¡No! ¡ operations! ¡Well programmes ¡Oh, me write